Vamos a escuchar entonces al director del registro civil de la provincia, Mariano Galvez, que habló con respecto a este furor de la provincia con respecto a los nombres de los jugadores de la selección. Escuchá lo que decía. Acá son las inscripciones del nombre Lionel, Lionela, así que acá le metemos para adelante nomás. Hemos arrancado este 2023, seguramente con muchas inscripciones en el día de hoy y muchas de las cuales será también con el nombre Lionel o Lionela. El mes de diciembre fue extraordinario en cuanto a la cantidad de inscriptos con ese nombre. Históricamente no teníamos un registro de que un nombre se ha utilizado tantas veces en un mismo mes. Quizás anualmente teníamos un dato bastante grande, como lo fue Francisco en el momento de la asignación del Papa, pero no teníamos en un mes tantas inscripciones con un solo nombre. Estamos hablando del corte que hicimos el jueves pasado como para finalizar el mes, de 49 inscriptos, 20 en Santa Fe, 22 en Rosario y el resto distribuido en el resto de la provincia. Los nombres generalmente se repiten 4, 5, 6 veces, 10 veces los nombres más populares, pero nunca hemos tenido tanto. En el mes de enero a septiembre teníamos 4 de Lionel, 5. A partir de octubre y noviembre se acercaba al mundial la figurita y aumentó el nombre de Lionel para inscribir. Y bueno, ya en diciembre explotó. No, las historias son todas distintas, algunos le ponen primero, otros le ponen segundo, muchas han venido con el certificado nacido vivo con otros nombres, salió campeón argentina y se inscribió de una forma distinta. No dijimos, vamos a cambiar el nombre, recuerden que se puede cambiar hasta el momento de la inscripción, y que no, le pongo al menos por segundo nombre, Lionel o Leonela, y le dejaron el primero que había elegido. Y en algunos casos definitivamente le cambiaron los nombres y pusieron Leonel en primer lugar.